¡Ve a ti y samba! 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 Tener muchos amores y jugar con el amor La bombita es una cosa muy fiera Pregúntale al que tú quieres Voy a volver, voy a volver No seas tan mal de creer Si vienes surga con tantos El viejo trojo de un árbol La bombita es una cosa muy fiera Trae las manos a la visión La mano a la visión ¿Qué es que quiero? Voy a explicar No caes nunca con el amor Baila, 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 morena, linda No déjame la ropa, baila, baila